Hola chicos, mi nombre es Kathy y estoy muy contenta de estar hoy con ustedes porque vamos a cantar, vamos a jugar y vamos a seguir aprendiendo de que con Dios nos sentimos súper seguros. Bueno, hoy les traigo un juego donde les voy a mostrar algunas imágenes y ustedes tienen que decirme si lo que yo estoy mostrando es lo que yo les estoy diciendo. Quieren que decir sí o no. Y las imágenes van a aparecer en la cuenta de tres. Vamos a contar. Uno, dos, tres. A ver, ¿esto es un dinosaurio? No, muy bien, es un perro. A ver, ahora, ¿esto es un carro? Sí, excelente. A ver, a ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos mostrar? Esto es un avión. Muy bien, no, es un tres. A ver, una última cosita. Esto es un parque. Sí, excelente. Bueno, hoy vamos a aprender a decir que no cuando estamos en una situación que no nos sentimos bien, que nos sentimos incómodos. Tenemos que decir que no. Pero primero vamos a recordar la gran idea de este mes. ¡Guau, chicos! Estuvo muy divertida esa actividad. Ahora, ¿qué tal si nos aprendemos la gran idea de este mes? Y es así. Yo les voy a preguntar, ¿cómo se sienten con Dios? Y te van a responder, me siento súper seguro. ¿Cómo se sienten con Dios? Con más ánimo. ¿Cómo se sienten con Dios? Sí, me siento súper seguro. Ahora vamos a bailar. Si algún extraño me invita a jugar Yo le digo no y le aviso a papá Cuando alguien me abraza y me haga sentir mal Yo le digo no y le aviso a mamá Si algún secreto me piden guardar Yo les digo no porque me quiero cuidar Porque me quiero cuidar Soy importante, soy especial Me gusta aprender y me gusta cantar Soy inteligente y no hay nada igual Me gusta correr y me gusta saltar Y me gusta saltar Si algún extraño algo me quiere regalar Yo le digo no y le aviso a papá Cuando algún extraño se me quiere acercar Yo le digo no y le aviso a mamá Si alguien que conozco me obliga a mentir Yo le digo no porque me quiero cuidar Porque me quiero cuidar Soy importante, soy especial Me gusta aprender y me gusta cantar Soy inteligente y no hay nada igual Me gusta correr y me gusta saltar Y me gusta saltar Y me gusta saltar Si algún extraño me quiere hablar Yo le digo no y le aviso a papá Cuando algún extraño me regala un juguete Yo le digo no y le aviso a mamá Cuando alguien que conozco me lastima el lugar Yo le digo no porque me quiero cuidar Porque me quiero cuidar Soy importante, soy especial Me gusta aprender y me gusta cantar Soy inteligente y no hay nadie igual Me gusta correr y me gusta saltar Y me quiero cuidar Wow chicos, estuvo muy divertida esta canción Es el momento perfecto para aprendernos el versículo de este mes Y es así Tu protección me envuelve por completo Salmos 139, 5 Muy bien Este versículo nos enseña que cuando estamos con Dios estamos seguros Ahora vamos a volverlo a hacer Ahora gritar Tu protección me envuelve por completo Salmos 139, 5 Muy bien Excelente Ahora vamos a escuchar la historia verdadera Hola amigos Yo soy Rosy y estoy muy emocionada de contarles hoy la historia de Lucy y su tío Lucy era una niña de 5 años Que había visto en One Balan una serie llamada Me Siento Segura Un día su mamá debía salir a hacer unas compras E iba a tardar mucho tiempo Es por eso que le pregunta a Lucy si ella quería quedarse en casa de su tía A lo que Lucy le responde que por supuesto que sí Al llegar su tía la recibió con un gran abrazo Y juntas se pusieron a ver un programa de televisión La tía de Lucy tenía un bebé pequeño que para el momento de su llegada estaba dormido Mientras ellas veían la tele el bebé se despertó Así que la tía tuvo que ir a atenderlo y a prepararle su teterito Lucy siguió viendo su programa Pero de repente entró el tío y la saluda Le dice, hola Lucy, qué bella estás Lucy le responde, bendición tío, gracias Y siguió viendo la tele Pero el tío le sigue conversando y le dice, estás muy grande, ya tienes novio Lucy sorprendida le responde, novio, las niñas no debemos tener novios El tío le dice, pero tú eres muy linda, yo creo que ya puedes tener novio No, no tengo edad para ello, le responde Lucy El tío entonces se empieza a acercar y le dice, Lucy, ya estás grande Yo creo que ya puedes tener novio Y sabes algo, los novios se besan en la boca ¿Qué tal si tú y yo jugamos a que somos novios? Lucy se levantó furiosa y guardando distancia le dijo Se lo diré a mi tía y a mi mamá El tío rápidamente le responde que era solamente un juego Y que si guardaba el secreto le podía comprar lo que ella quisiera Lucy sabía que no debía guardar secretos Y que todo lo que había pasado la había hecho sentir incómoda Así que gritó con todas sus fuerzas, tía, tía La tía vino corriendo y tristemente se enteró de lo mal que se había portado su esposo con su tierna sobrina Cuando Lucy le contó a su mamá, ella la felicitó y le dijo Qué bien que has puesto en práctica todo lo que te he dicho y lo que en Wambaland te han enseñado La abrazó y Lucy se sintió muy segura en brazos de su mamá Así que ya saben chicos, debemos actuar como lo hizo Lucy Así que qué tal si oramos juntos y le damos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido Gracias Dios porque he aprendido a defenderme cuando me siento en un lugar incómodo Gracias por las personas que tengo a mi alrededor para ir a decirles que cuando no me siento segura Te damos gracias Señor porque tú también estás con nosotros Te amamos en el nombre de Jesús, amén Hola niños, mi nombre es Gilbert y hoy estoy muy contento de lo que hemos aprendido el día de hoy Y eso fue aprender a decir no cuando alguien nos hace sentir incómodos con un abrazo o al tocarnos La actividad de hoy va a estar muy sencilla pero muy divertida Vamos a dibujar en una hoja blanca la palabra no Y padres, quiero que juntos con ellos reforcemos lo que hemos aprendido Y es a decir no cuando alguien nos hace sentir incómodos e írselo a contar a alguien con quien ellos se sientan seguros ¿Ok? Entonces cuando termine este video pausalo y disfruta y diviértete haciendo esta actividad Nos vemos la próxima ocasión ¡Chao! 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 ¡Chao!